Señor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Estoy bien molesto, estoy como el perico gay que no cojo cotorra. Estoy bien molesto, estoy, estoy de verdad, estoy bien, estoy bien. Me extraño, un hombre tan de ser, déjame chequearle. Te pregunto. Hola chica linda, preciosa, mamazota, Dios te bendiga. ¿Qué? ¿Qué está mirando? Te estoy viendo a ti. ¿Qué está mirando? Fresco, atrevido, justo lo que es un atrevido, enfermo sexual, buscando y digo a mi esposo justo lo que quiere, hacerme el amor, desnudarme y hacerme el amor así frenéticamente. Pero yo lo que, pero espere ese momentico, yo no quería decir eso, era un simple piropo. Y te va a echar por atrás ahora. Ah, por atrás. Ay, deme en algo para no mojarme. Deme en algo para no mojarme. Mire, lo único que tengo, eso le doy, la mentira. Y es asqueroso, yo soy diabético. Deme en algo para no mojarme. Ay, deme en algo para no mojarme.